...parte, integrante del grupo, ahora se desenvuelve en otras actividades musicales también, con otro grupo. Referente a nuestras últimas actuaciones, hemos estado recorriendo, como ya lo hiciéramos en años anteriores, todo lo que es la geografía venezolana, diversas regiones del país, y siempre contando con el éxito del público que nos ha respaldado en todas y cada una de estas actuaciones. Bien, con respecto a nuestros planes, allí están involucrados nuestro nuevo LP, los proyectos futuros, el cambio de estilo y nuestra próxima reaparición, pues, que pensamos hacer en plan grande, pues, unido a la compañía productora de discos que nos va a representar en esta oportunidad. Hay juventud, deseos de seguir triunfando, nuevas canciones y, sobre todo, profesionalismo. Presiento que tu amor ya no es sincero, parece que se acaba la ilusión, y aquel amor fugaz que fue el primero, al ver que se extingue tu pasión. Si me dejas moriré de tristeza, si me niegas de tus besos el calor, sin ti no valdría la existencia, si me niegas la dulzura de tus besos, y eso es lo que nosotros queremos hacer llegar, pues, al público. Y aquel amor fugaz, que fue el primero, al ver que se extingue tu pasión. Si me dejas moriré de tristeza, si me niegas de tus besos el calor, sin ti no valdría la existencia, si me niegas la dulzura de tus besos. Me ha parecido maravillosa esta idea de la Fundación Bigot, de realizar esta serie de programas con todos los artistas de Venezuela, porque unos ya vigentes y otros aún retirados, algunos de ellos, pero tiene así la oportunidad el público venezolano de recordarlos. Ha sido un encuentro con el trío Venezuela, con su magia blanca triunfadora. Magia blanca tú tienes, me has hechizado a mí, con tu mirada coqueta, con tu manera de hablar, cuando pasando caminas, todos te admiran a ti, porque eres así.